Bailan en las piernas en un anuncio de nieve Con esto conoces a mi alto, pero este invita a pasar Y digo, oh, oh, oh Y me bajaste las estrellas sintiendo un poco de metal Y me juntado embarraste sobre mi su respaldo Y digo, oh, oh, oh Digo, oh, oh No todo lo ilegal es perdido No todo lo perdido hace mal Y si todo esto que siento contigo Si está mal, si está mal, si está mal Porque se siente No todo lo ilegal es perdido No todo lo perdido hace mal Y si todo esto que siento contigo Si está mal, si está mal, si está mal Porque se siente tan bien Porque se siente tan bien ¿Cuánto se tiene que pagar para salir de este lugar? Usando la sonrisa de quien se acaba de enamorar Me dijiste sin dudarlo Tú no tienes que pagar Solo el amor que es falso se puede cubrir Por tu amor No todo lo ... Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, 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 oh Porque se siente tan bien, porque se siente tan bien, porque se siente tan bien, tan bien, tan bien.